Hay de lunares pati pati, un vestido no te había comprado Un rosa cintito rojo, una peleta colorado Hay de lunares pati pati, un vestido no te había comprado Un rosa cintito rojo, una peleta colorado Hay de lunares pati pati, un vestido no te había comprado Un rosa cintito rojo, una peleta colorado Cada día, cada noche, cada instante, cada momento No dejo de pensar en ella por esta niña porque me muero Cuando la veo que baja por la acera de mi calle Hiciera daño con ella, pero la da mucha leche Y son lo que a mí me gusta, majita mía, lo que me llena Contra una gitarra en este tiempo, muchas no crean Cuando respeto al mundo y que no se me enfade nadie Que no se te hagan nuestro, por mucho tiempo que pasen Hay de luna de pati pati, un vestido no te hayas comprado Un dulce al chiquito rojo, un dulce al chiquito rojo Hay de luna de pati pati, un vestido no te hayas comprado Un dulce al chiquito rojo, un dulce al chiquito rojo Hay de luna de pati pati, un vestido no te hayas comprado Un dulce al chiquito rojo, un dulce al chiquito rojo ¡Suscríbete!